Hola, Patti y Ricardo, amigos oyentes, otra vez. Bueno, hay una noticia que ha salido el día de ayer, ¿no?, a través de un estudio que ha realizado la Cámara de Comercio de Lima, donde se indica, pues, que la demanda interna en el año 2020 va a sufrir un retroceso importante, ¿no? Hablan de casi un 4%, pero para que podamos entender la noticia en términos simples, ¿qué cosa es la demanda interna? Miren, el PBI peruano, la riqueza del Perú, está formada por el consumo de las familias, por la inversión de las empresas y por la inversión del Estado. Esa es la demanda interna, ¿no? La demanda externa son las exportaciones, es lo que nos demanda el resto del mundo, ¿no?, los productos nuestros que nos demanda el resto del mundo. El motor de la economía peruana siempre ha sido la demanda interna y, sobre todo, Patti y Ricardo, es el consumo de las familias. El consumo de las familias significa prácticamente 7 de cada 10 soles de la riqueza del Perú. Y la inversión privada, que hace un momento estaban conversando ustedes, la inversión de las empresas representa casi 2 soles de cada 10 soles. Es decir, entre los dos son 9 soles de cada 10 de la riqueza del Perú. Y se estima que el consumo de las familias vaya a pasar de un crecimiento que tuvo en el 2019 de 3% a un crecimiento negativo, menos 3%. Del mismo modo, se ha estimado que la inversión privada vaya a retroceder casi 14%. Es decir, se ve atacado la principal fuente de riqueza del país. ¿Tiene lógica? Sí tiene lógica. ¿Por qué? Porque la inversión privada se ve mellada, ¿no? Van a haber muchas empresas que estén cerrando, hay muchas empresas que no están produciendo, ¿no? Hay empresas que se acogerán a la suspensión perfecta de labores. Entonces, por ese lado está claro, ¿no? Al mismo tiempo, si esas empresas tienen problemas, ¿no? No van a contratar gente. Entonces, el consumo se ve doblemente afectado porque si no hay sueldo, ¿no? No hay sueldos, las personas no pueden gastar. Si nosotros hiciéramos un cuadro comparativo, imagínense, desde la época de la colonia, ¿no? El PBI peruano siempre ha dependido básicamente del consumo de las familias. Hacia el consumo de las familias es hacia donde está yendo el gobierno con todos los mecanismos que está utilizando para dar liquidez, ¿no? Liquidez a las empresas para que los trabajadores tengan un sueldo y liquidez a las familias para que las familias puedan gastar, ¿no? Pero lamentablemente esta situación, claro, ya no se nos escapa ni podemos ponernos una venda en los ojos, ¿no? El consumo se va a ver tremendamente afectado y la inversión privada también, ¿no? Por lo mismo que estaban conversando hace un momento con el especialista laboral, ¿no? Claro. ¿Quién va a invertir y quién va a ponerse a abrir negocios en esta época, ¿no es cierto? Exacto. Y aparte una cosa más. Dime, dime. No, es que recuerdo una anécdota que me pareció muy representativa de lo que significa la importancia del consumo. Cuando hubo el atentado de las Torres Gemelas y, bueno, Nueva York quedó totalmente devastado, al día siguiente el expresidente Bill Clinton salió a pasear por la ciudad y lo primero que hizo fue entrar a una tienda y comprarse corbatas. Y muchos decían, es una actitud frívola. No. Demostraba, él decía, la vida continúa y hacer el énfasis en el consumo era un mensaje que parecía frívolo y que en realidad era muy potente, ¿no? Claro que sí. Exactamente. Sobre todo en una economía como la nuestra. Y una cosa, amigos oyentes, que es muy importante. Cuando nosotros escuchamos, ah, en el 2018 la economía creció 4% y en el 2019 solamente 2%. Ojo, se sigue creciendo, pero se sigue creciendo a un ritmo menor. Pero el crecimiento de la economía sigue siendo positivo. Si hay crecimiento, hay empleo, etc. Ahora estamos hablando que el PBI de 2020 puede llegar a ser del menos 4%, ¿no? Imaginemos. Eso ya no es crecimiento. Eso sí es decrecimiento. Ya estamos creciendo negativamente y si hay un crecimiento negativo, lo primero que lo van a sentir, como ya lo estamos viendo, es el consumo. ¿Y por qué? Porque el empleo va a caer, ¿no? El empleo de todo tipo, el formal, el informal, de todo tipo. Así es. ¿No? De todo tipo. Muchísimas gracias, Javier Pérez de Armas. A ustedes. Situación sombría, pero es lo que hay. Sí. 7 y 31 minutos.